... Saludos, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas a nuestra retransmisión hoy con el Fútbol Sal aquí en Radio Televisión Mogán, desde el pabellón de Ligue de Jarkinein para vivir esta octava jornada de la segunda B dentro de la segunda fase en la lucha por la permanencia en el partido que vamos a poder presenciar y que van a disputar el Fútbol Sal Costa Mogán y el Mazorata de Tenerife se trata de la antepenúltima jornada importante para los dos equipos, sobre todo para el local, para el de nuestro municipio que si consigue hoy la victoria y los tres puntos alcanzaría el objetivo de la permanencia el partido a punto de arrancar con los quintetos ya decididos por parte del Fútbol Sal Costa Mogán son Johnny Joshua, Johnny Martel, Eligio y Mariño y por parte del Mazorata Javi, Samir, Neville, Walter y Geray un partido que pitan los colegiados de Lanzarote, David y Marcos, en la mesa estará Wasimara los entrenadores por parte del Fútbol Sal Costa Mogán, Xavi, por parte del Mazorata Mamel Torrado de segundo técnico Miguel Sacramento el partido a punto de arrancar lo hace ya, la primera pelota que va a ser para el conjunto que viste de amarillo para el Mazorata de Tenerife, nos vamos a ir contando algunas cositas sobre todo en el inicio de la retransmisión, lo primero es decir que hace bastante tiempo que no veníamos aquí a este pabellón del IES Arguineguín para vivir un partido de fútbol sala y pues tenemos al equipo del municipio metido en la segunda B en la primera fase, ya saben, este año con todo lo que ha venido pasando con respecto a esta pandemia, al COVID pues las federaciones decidían dividir las competiciones en dos grupos se disputó esa primera fase en donde el Fútbol Costa Mogán en la provincia de Las Palmas en la fase de la provincia de Las Palmas pues quedaban esos puestos bajos y se metía en esta segunda fase la lucha por la permanencia con los peores clasificados de la provincia de Tenerife el equipo ha venido sumando los puntos necesarios en estas últimas semanas y hoy si consigue la victoria pues alcanzaría el objetivo matemático de la permanencia el Fútbol Costa Mogán, segundo clasificado en estos momentos cuidado la primera incorporación ahí del conjunto de nuestro municipio el Fútbol Costa Mogán, 21 puntos, segundo clasificado lidera la clasificación el Matanza Fútbol y el equipo que hoy recibe aquí en el pabellón de Ligue Jardine se trata del Mazorata de Tenerife, como decíamos que está quinto clasificado estaría alcanzando también de momento el objetivo de la permanencia con 19 puntos porque por debajo está el Isla Larga, sexto con 18 puntos séptimo el Malta 97 con 14 y octavo cierra la clasificación el Arsenal en estos momentos descenderían de categoría el Malta 97 y el Arsenal así que un poco de datos para arrancar el partido para que ustedes un poco sepan pues cómo ha ido todo resumido, resumido y qué es lo que hoy aquí pues se puede decidir en este partido en donde el equipo del municipio busca la permanencia en esta segunda división B de nuevo Gran Canaria en nivel 2 de alerta COVID desde hace ya algunas semanitas eso hará que por cierto entre otras cosas en las próximas se pueda reactivar también categorías inferiores tanto de fútbol sala como de fútbol y también después de que haya entrado en este nivel 2 de alerta COVID pues también se permite público en los recintos como es el caso de este pabellón de Ligue Jardine junto a la pelota Samir que pasa por encima cuidado que puede venir el disparo, la parada después del disparo ahí de Geray la parada de Ioni el balón que protegía ahí en la salida Ligio cambio rápidamente para que entre en el campo a Coidán y precisamente pues sustituye a Ligio en el comienzo del partido bueno hacía bastante tiempo como digo entre una cosa y otra al final entre lo que pasó el año pasado y también por motivos al final de tiempos y demás había pasado bastante tiempo de no venir aquí al pabellón de Ligue Jardine pero sobre todo también hay que decir que pues el año pasado en marzo se cortó absolutamente todo y bueno ha sido como digo casi un año en el que pues nos hemos prodigado poco cuidado el disparo fuerte el balón al larguero a punto de llegar el primero para el futsal Costa Mogán el disparo que fue de Mariño que la reventó al larguero a punto como digo de adelantarse el futsal Costa Mogán en esta tarde de sábado que es cuando se está disputando estos partidos habitualmente siempre en este en este mismo día y esta misma hora ya que pues los equipos son de otras islas cambia así es verdad con respecto a los equipos que son de la misma isla pero eso ha pasado en la primera fase en esta segunda los rivales pues son todos de como decíamos al principio rivales de la otra provincia los últimos del grupo de la provincia de Tenerife que son los que con los que se está enfrentando el futsal Costa Mogán en esta segunda fase el robo ahí la pelota de la que no ha llegado a Joshua a punto Yeray de aprovecharlo también para nosotros pues evidentemente adaptándonos un poco a la velocidad también de este futbol sala donde la velocidad del juego pues es bastante intensa también la posición que tenemos aquí en este pavión quizás no es la mejor para poder mostrarle la imagen pero yo creo que al final sí que somos capaces al final de poderle llevar sobre todo la intensidad de este deporte de este bonito deporte que seguimos teniendo la suerte de tener aquí en el municipio con diferentes categorías categorías de base donde los más pequeños también se forman en esta disciplina y luego con este primer equipo que lucha en esta segunda B del fútbol sala pelota para que juegue el más Sorata la ponga ya en juego todavía en su cancha pisa la pelota busca por dentro lo encuentra el disparo se va afuera el disparo que fue de Walter pelota que se marchó a la derecha de la portería de Ioni que ya juega para Mariño de espalda Mariño recibe la presión ahí de Samir Samir que se la lleva no hay falta sigue el peligro cuidado que puede llegar la quiso poner por encima Geray bien la parada ahí de Ioni el disparo en el lateral de la red se dio un golpe ahí el portero del futsal Costa Mogán y se detiene el partido marcan jugada ahí en la salida viene a recibir el Sebi ha habido cambio se ha metido Sebi ya en el campo buscaba ahí Joshua a Sebi no lo encontró pelota para que la ponga en juego ya el más Sorata se lleva el balón ahí sale sale jugando el futsal Costa Mogán puede venir el peligro la pelota con Joshua Joshua que encara sigue Joshua se para la va a poner la pone que bien ahora para Coidán que viene la jugada el remate último de Ioni Martel que no fue bueno pero la jugada había sido muy pero que muy buena portero del equipo local que no se complica la pone directamente fuera entra ya también en el campo Eligio de nuevo mueve el equipo en estos primeros minutos bastante Xavi buscando la intensidad de las acciones cuidado la jugada gol gol el gol que es de Sergio para el Mazorata que buena la jugada ahora de Sergio como se marchó y la puso por debajo de las piernas de Ioni para ser el primero se adelanta el Mazorata en el partido futsal Costa Mogán 0 Mazorata 1 marca Sergio se adelanta el Mazorata encontró la primera que tuvo cuidado otro robo otra opción en Sergio gol gol de Jacobo para el Mazorata la recuperación que bien lo hicieron los dos y Jacobo que marca el segundo para poner en tan solo en apenas un minuto dos goles de diferencia en el marcador tiempo muerto en cancha que bien ha comenzado el partido para el Mazorata que ya gana 0-2 cuando tan solo se han agotado apenas los primeros cinco minutos de partido saludo 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 Se vuelve al partido después del tiempo muerto solicitado por Xavi porque evidentemente el Mazorata ha puesto ya diferencia nada más en el comienzo y exige buscar soluciones porque han sido dos jugadas muy rápidas la primera llevada por Sergio para anotar el 0-1 y el segundo pues también Sergio apareciendo en la buena jugada recuperación con Jacobo que había recuperado la pelota y es Jacobo el que termina anotando el 0-2 pelota que se le marcha ahí a Rubén y bola para el Mazorata que en el tiempo muerto pues celebraban los tinerfeños el buen comienzo que han tenido y esos dos goles rápidos en el partido falta ahora cometida ahí de Oscar sobre Raico en Tracoidán sustituyendo a Ligio pelota que sacan el Mazorata a cancha del Futsal Costa Mogán ahora Rubén que se la quita de encima buscando el paso directo bola arriba cuidado tiene que salir y salió Yoni sigue presionando el Mazorata recupera cuidado que viene peligro la lucha intensa ahora por la pelota a Cuidán se la lleva Jacobo Yoni arriba el portero que se adelanta Javi atento para evitar que Mariño recibiera esa pelota para evitar ặc pues con perdón allá historia Balón que se marcha directamente afuera. Mariño pisa la pelota, la pone para Coidán. Salida ahora, buscando a Mariño. Mariño que recibe y dispara. Gol de Mariño. A corta diferencia, el futsal Costa Mogán lo hace por medio de Mariño. Parecía que la pelota se iba a quedar ahí muerta. Porque el disparo quizás no fue todo lo fuerte que Mariño hubiese querido. Pero sí colocado, Javi la tocó. Y finalmente entra adentro. Significa el primero para el futsal Costa Mogán. Y a corta diferencia en el partido. 1-2. Pues ha encontrado ahí, quizás en la jugada, que a lo mejor menos podíamos pensar. Por el hecho de que era bastante esquinada, escorada ahí. El balón le había caído a Mariño, pero que no se lo pensó. Disparó y sorprendió a Javi aquí al final de lo que se trata. De sorprender al portero rival. Y sorprendió de qué manera Javi, que sí que la tocó. Pero el balón termina en la portería del Mazorata. Y el futsal Costa Mogán que se acerca en el marcador. Ahí la tiene bien Rubén. La salida. Bola para Mariño. Mariño para Coidán. Juegan en cancha propia. Cuidado al robo. Cuidado al robo que puede llegar el tercero para la Mazorata. Que viene la parada abajo. De Ioni evitando. El disparo era de Oscar. La ha tenido el Mazorata de nuevo en esa mala salida. Esa recuperación. Y qué bien Johnny para parar ese disparo de Oscar. Cuidado a la recuperación de nuevo para el Mazorata. Viene el peligro. Gol. El gol ahora es de Garoé. La recuperación. Y está castigando una y otra vez el Mazorata. Cada vez que pierde la pelota ahí en la salida el futsal Costa Mogán. El gol ahora es de Garoé. El pase se lo daba creo que Samir. Y Garoé que anota el tercero para el Mazorata. 1-3. Cuatro goles en apenas nueve minutos de juego. Falta ahora. Falta ahora. Balón para Mariño. Mariño que busca el disparo. No se lo dejan. No se lo permite. Mariño que dispara. Pierna izquierda. Al lateral. ¡Paco. ¡T statedis! ¡Yo! ¡Co lägo! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡ orientationo! ¡Na la TL! ¡Ah! De nuevo Marinho juega el futsal Costa Moya en el ataque. Tratando de encontrar los espacios de momento complicado. Sigue Ligio, se marcha, la perdió. Balón para Marinho. Marinho que dispara, de nuevo con la izquierda. De nuevo a la izquierda de la portería. Se marchó la pelota. Bien ahora el robo, cayó al suelo. Johnny Martel que cae al suelo. Balón en saque de banda. Eligio, Marinho. Busca y busca los espacios. De momento defiende bien el Mazorata. Cuidado, se marcha y a punto. A punto ha estado, aunque pita la falta. A punto ha estado Walter. Y le va a sacar, le saca de hecho tarjeta a Johnny Martel. Y a punto ha estado de todas formas Walter como iba a ser el cuarto. Cuando ya hemos entrado los últimos 10 minutos de la primera parte. Ya incluso menos. 8.50 para acabar la primera mitad que gana. Que gana el Mazorata. 1-3. Está siendo efectivo. Está siendo en el partido que se está dando con bastante intensidad. Por cada pelota se lucha muchísimo. Y pues está siendo el Mazorata el que está... De momento llevándose los puntos del pabellón del I. Harginein. Pero queda mucho. El balón que metía ahora y a punto estuvo ahí de engancharlo Martín. Lo metía Neville. Y a punto estuvo. Se da la vuelta Mariño. Encaran dos. Mariño que vuelve a buscar. Mariño que está siendo la referencia del futsal Costa Moya en el ataque. Es él prácticamente el único que está teniendo... La posibilidad para... Para poder buscar... La portería de... Javi. Javi. De momento solamente ha tenido que... Recoger un gol en su portería. Gana el Mazorata. 1-3. En el pabellón del I. Harginein. Que gracias a los goles de Sergio Jacobo y Garoé. 1-3. El gol del futsal Costa Moya en Mariño. De momento cuatro goles en esta primera parte. Y vuelvo a repetir un Mazorata que está... Que ha aprovechado cada posibilidad que le ha dado el futsal Costa Moya. En esos balones perdidos en la salida de la pelota. Que han significado varios goles. Ahí la tiene Rubén. Rubén para poder hacer el segundo. El balón que disparó ahí Joshua. La tuvo. La tuvo el futsal Costa Moya. Qué bien ahora Rubén y Joshua. Y paró bien abajo Javi, evitando el gol de Joshua. ¡Gracias! 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 Disparo ahora de Rubén. Pide la presión alta arriba Xavi a lo suyo. Cuidado la pelota de nuevo en el ataque para el Mazorata. Llegó Rubén, la pone fuera, saque de esquina. Pide la presión alta arriba Xavi a lo suyo. En el lateral ya saca el Mazorata. Balón para que golpeara. Néstor fue el que golpeó esa pelota. Disparo se marchó arriba. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Pitó falta en el ataque ahora. La tuvo el futsal Costa Mogan pero habían pitado los colegiados falta. Se la lleva Joshua. Joshua que va, la pone Rubén a punto. Llega el disparo de Coidán fuera. ¡Gracias! 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 que la saca ahora trataba ahí de Jacobo era el que intentaba la acción en el ataque para el Mazorata la presión ahí sobre el portero Johnny la quiso jugar pero la tiró directamente fuera disparo abajo ahora de Johnny Martel pero no encontró portería tampoco ahí la tiene el Sebi Sebi para Mariño para de Descabi Sebi fuera pues la ha tenido el Futsal que está teniendo ahora más presencia en el ataque que el equipo rival evidentemente también por el resultado el Mazorata está con el resultado a su favor y de momento está pues tratando también de jugar con el desgaste que pueda producir cuidado la pérdida Mariño puede llegar el segundo Sebi gol que bien ahora se la devolvió el Futsal Costa Mogan al Mazorata ahora la pérdida fueron de los amarillos la recuperó ahí Mariño que bien el balón se lo pone a Sebi y Sebi hace el segundo tanto para el Futsal Costa Mogan que se pone de nuevo a uno del Mazorata 2-3 sigue ganando el equipo de Tenerife Garoé que la pone arriba pero ahora Amarilla y para Jacobo era lo que notaban antes de los colegiados saca el Mazorata de banda buscando ya los últimos 5 minutos de la primera parte con el 2-3 a favor del equipo que viste de amarillo y negro pelota que va a ser en saque de esquina pelota que va a ser en saque de esquina para el Mazorata Garoé el balón que le dio ahí a Ioni Martel Mariño que bien ahora con Eligio Eligio que uff a punto de una pérdida también complicada quiso quizá pues llega a las 5 faltas el Futsal Costa Mogan cuando quedan en torno a 5 minutos en torno a 5 minutos se pone complicado ese aspecto para el Futsal Costa Mogan porque cualquier falta se va a ir al lanzamiento del doble penalti a partir de este momento a partir de este momento el aire es ¡Vamos! 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 Sebi toca la pelota. La puso para Cuidán. ¡Vamos! ¡Vamos! Que jugó para Joshua. Viene buscándola ahí. De nuevo el futsal costamón. Apurando estos últimos minutos de la primera parte para intentar equilibrar el partido. Ahí la tiene Sebi. Sebi se marcha. Le metió la pierna ahí Néstor. Le metió la pierna ahí Néstor. ¡Vamos! 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 ¡Apucallar! ¡Vamos! A cuidar, la deja, que bien, el golpeo se le marchó. Fuera Raico, clara, clara la que acaba de tener el futsal, Costa Mogan para empatar el partido. Qué bien el robo, puede llegar el empate, a ver si es aquí, paró bien Javi. Paró bien Javi y Osua, que se llevó bien la pelota, a punto de llegar el empate, pero Javi mete las manos para lanzarlo a saque de esquina. Estamos ya en los últimos menos de cuatro minutos de la primera parte. Deja a Mariño, fuera arriba, fuera. Mariño disparó y la pelota se marchó fuera, tiempo muerto. Están los dos equipos empatados a cinco faltas y quedan 3.45 para acabar la primera mitad. Se vuelve a poner en juego. Para encarar ya estos últimos minutos de la primera parte. La tiene Mariño con Rubén. Corrige Mariño, bien Rubén, ahora en la salida. Se le marchó. Bola para Néstor. Neville. Qué bien Rubén, puede llegar el empate. Ahí la tiene Rubén, Rubén que va a disparar para Javi abajo. Ahora los dos equipos juegan con... El peligro también de que cualquier faltita se convierta en un doble penalti. Y una ocasión manifiesta para cualquiera de los dos equipos. En estos pocos ya menos de tres minutos que quedan para terminar la primera mitad. Gracias. ¡Vamos! 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 Yosua que... Juega el Mazorata tratando de, como mínimo, mantener la misma ventaja. Y por qué no, como siempre, ser ambicioso si quiere alguna irse con algún gol más al descanso. El futsal costamogán juega estos últimos instantes de la primera parte con la intención de equilibrar el partido, de llevarlo al empate. Después de ir por detrás, pues prácticamente toda la primera parte. Porque el Mazorata se puso muy rápidamente con el 0-2 por delante. Ahora Ligio se la jugó ahí. Cuidado, Walter. Sigue Walter. Walter con la pelota. Metió la pierna, Mariño. A punto ha estado ahí de entrar la falta de Ligio por muy poquito. Néstor. Néstor. Ligio. Y se había en la pelota ahí. Se le marcha. Estamos ya metidos en el último minuto. Último minuto de la primera parte. Último segundo. Los que se están disputando aquí. Balón para Ligio. Ligio que toca para... Mariño. Mariño trataba de buscar... Esa pelota por dentro. El partido que si no pasa... En estos últimos instantes ya que estamos encarando los últimos ya incluso 20 segundos. Va a terminar así esta primera parte. Se vale al descanso el Mazorata con la victoria. Salvo que sea capaz... El futsal costa más en estos últimos instantes de empatar el partido antes del descanso. Ya últimos instantes. Los dos se conforman con este resultado porque el futsal costa mogán tampoco arriega. Termina la primera parte. Nos vamos al descanso. Futsal costa mogán. Dos los goles los hicieron Mariño y Sebi. Mazorata. Tres los goles de Sergio Jacobo y Garoé. Alto. Y volvemos para la segunda parte de este... Futsal costa mogán. Dos. Mazorata. Tres. Arranca la segunda parte de este... Futsal costa mogán dos. Mazorata. Tres. De esta jornada número ocho de la segunda B de Fútbol Sala. La lucha por la permanencia. Y estos segundos 20 minutos que ya arrancan. Están con de momento la victoria para el equipo de Tenerife para este Mazorata que está ganando 2-3. La pelota que va... A saque de esquina. Vamos a ver quién comienza mejor estos segundos 20 minutos. En la primera. El Mazorata fue el que golpeó primero. Y el futsal costa mogán pues lo intentó en los últimos minutos de la primera parte de empatar el partido. Pero de momento sigue por detrás en el marcador. Ahí estamos viendo en el quinteto inicial por parte del Mazorata. A Samir. A Walter. Ahí tenemos también a Neville. Y Oscar son los cuatro de campo que están ahora mismo iniciando. Cuidado, ahí lo tienen. Ahí ha llegado nada más iniciar. El gol es de Joshua. Marca y empata el futsal. Costa Mogán nada más arrancar el choque. Pues ahora ha comenzado con el gol de Joshua para el futsal. Costa Mogán. Que empata el partido. En el comienzo de la segunda mitad. La jugada rápida. Y el último en tocarla y el meterla para adentro. Joshua. El pase se lo había dado. Raico. 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 Ahí la tiene Yosua. A Coidán. Con Raico. A Coidán nuevamente. Mariño. Se marcha Mariño. La pone para Raico. Dispara. Se le marchó la pelota al lateral. La ha tenido Raico para poner por delante al equipo de casa. Javi que la pone largo para Walter. El balón directamente fuera. Ya. Marinho cae al suelo. Tarjeta para Marinho y tarjeta también para Oscar. Por ese rifi-rafe que han tenido ahí los dos jugadores. Que tampoco es que haya ido a mayores, sinceramente, pero bueno. ¡Cuidado! La tiene, la saca Coidán bajo palo. La ha tenido Yeray, paró bien Johnny. Y la ha tenido que poner fuera a Coidán. ¡Gracias! 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 Balón para el Mazorata. Marinho, el balón le cae a Sebi. No, cubre bien Javi. Protegió Javi por si acaso. ¡Gracias! Número. ¡Gracias! 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 Gracias. Uy, la ha tenido ahí ahora el Mazorata. Balón arriba ahora de Néstor. Se la lleva, había hecho falta, había hecho falta a Geray. La salta sobre Sebi, la protestan mucho ellos, pero el árbitro lo tuvo claro. Se viene ahora la pelota, se la lleva Sebi. Qué bien Sebi. Sebi que la produjo, la trató de poner, tiene que llegar. Joshua llega y se la pone el portero a Joni. Para que juegue saliendo. Buscaba ahí a Joni Martel, pero la pelota se la marchó afuera. ¡Gracias! 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 Garoela, pone arriba. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Venga! ¡Gracias! Balón que se la lleva Ligio Sigue Ligio Dispara Javi Ahora se equivocan en la salida La pelota de nuevo para Ligio Puede llegar el gol La tiene Joshua Paró Javi Ahora protestan ellos ahí esa sesión Cambian y cambian Partido que ha entrado en un momento de mucha intensidad Todavía si cabe más porque Los dos ahora ya protestan cualquier cosa Balón de Joshua La tiene Mariño Mariño que la pega Se le marchó fuera Partido importante para los dos Para el futsal costamogán definitivo Para el Mazorata Buscar una victoria que le acerca la permanencia Gracias a todos los días Gracias a todos los días Gracias a todos los días Cuidado que bien la ha tenido ahí Raico. Sigue Mariño, dispara fuera. ¡Vamos! La pelota, cuidado. Pelota para Rubén. Rubén que se lleva la pelota. Falta sobre Rubén. El partido que está muy pero que muy intenso. Está bonito ahora. Los dos buscando ese gol que vuelva a inclinar la balanza a su favor con el 3-3. Pelota, el disparo. Se marchó fuera. ¡Bienvenida! 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 Balón para que... Pues Yosua para Mariño, Mariño se da la vuelta, no llegó a Yosua por poco, la ha tenido ahí el futsal costamogán para ser el cuarto. Balón para que lo ponga Javi. Javi para Samir, Walter, presión de Ligio, ahora pedían falta y la concede el colegiado, la concede el colegiado, la falta de Ligio sobre Walter. 12 minutos para que termine el partido, para que termine este choque, en donde el futsal costamogán está buscando la victoria que le dé la permanencia matemática. ¡Gracias! 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 Sebi. Sebi tenía a Yosua. Buscó el disparo con esa pierna izquierda poderosa que tiene el balón. A la banda. De nuevo se viene a buscar la Sebi. Dispara la espalda ahí de Walter. Yoni. Se le marchó esa bola. Pelota que toca arriba. Balón para el Masorata. Así que está. Ainuna para el equipo. Gracias. Ahí la tiene Sebi. Joshua. Eligio. Qué bien para Sebi. Puede llegar el cuarto. Y qué pena ahí ahora. Uy, la falta clara de Sebi sobre Walter. Y es tarjeta o pedían. Ahora cae al suelo Johnny Martel. Tarjeta para Sebi. Bastante clara por la falta que hizo antes sobre Walter. La tiene Sergio. Gola para Walter. Sergio. La presión de Joshua. Alta. Arriba Javi. La salva pero la recupera Mariño. Puede llegar el cuarto. Gol de Mariño. Gol de Mariño. Gol del futsal Costa Mogán. Que ahora sí se pone por delante. Por primera vez en todo el choque. La pelota la recupera Mariño. Dispara. Y como en la primera parte. La toca Javi. Pero el balón se mete al final en la portería. Marca el cuarto. El futsal Costa Mogán. Marca Mariño. 4-3 gana. El equipo de Xavi. Recuperó la pelota. Y los goles que están. En el partido prácticamente todo siendo igual. Salidas equivocadas de los rivales. En este caso del Mazorata. En la primera parte fue el futsal Costa Mogán. Varias salidas. Varias pérdidas. Y ahí lo han aprovechado unos y otros. Y ahora. Pues por delante. Por primera vez en todo el choque. El futsal Costa Mogán. Que estaría. Como digo. Con este 4-3. Consiguiendo el objetivo de la permanencia. Hoy matemático. Pero el Mazorata va a seguir luchando. Evidentemente queda todavía. Ya hemos entrado los últimos. En los últimos 10 minutos. Hemos entrado ya los últimos 10 minutos. ¡Bien, Walter! ¡Bien, Walter! ¡Empata, Walter! ¡Golazo! ¡Golazo ahora! Del Mazorata marca Walter. El cuarto del partido para el Mazorata. Empata el encuentro. Marca Walter. 4-4. Partido roto de todas formas. Porque ya habíamos visto como en esta segunda parte estaba llegando con más facilidad el equipo del municipio. Otra pérdida. El balón para Mariño. Mariño con la bola. Sigue Mariño. Sigue Mariño. Sigue Mariño. A Coidán. Fuera. La ha tenido. La ha tenido el futsal Costa Mogán. Y como siguen así esto va a ser un ir y venir. De unos y otros sigue a Coidán. Ahora complicado porque protegió bien Geray para que cogiera bien la pelota Javi. Qué bien ahora Jacobo. Fuera por poco. La ha tenido. La ha tenido Jacobo. Qué bien lo hizo ahora el 16 del Mazorata. ¡Bien, Walter! ¡Bien, Walter! El partido está con muchísimo más ritmo que en la primera parte. Por lo menos con más llegada, con más brío. Ya nadie se guarda nada. Y todos buscan la victoria. Ahí la tiene Ligio. Se marcha Ligio. Sigue Ligio. No se fue la pelota. Ligio que continúa. Sigue Ligio. Sigue Ligio. Cae al suelo. Continúa. Bueno, si sale de ahí y se la termina poniendo que venía por allá tanto Semi como Rubén. Entonces hay que hacerle un monumento a Ligio que tuvo por lo menos cuatro o cinco tarascadas consecutivas. Partido que está en un toma y daca tremendo ahora. Jacobo. Con Samir en la salida. La roba Ligio para el quinto. Eligio tenía en la banda a Ioni. 8-14 para terminar el partido. Sebi. La entrada tremenda de Ligio. Tremenda la entrada de Ligio. Yo creo que innecesaria. Innecesaria diría yo. Tarjeta clarísima para Ligio. Amarilla. Y para mí entrada innecesaria del futbolista del futsal Costamoga. No tiene sentido, pero le ha metido ahí una buena entrada al rival. ¿Qué's going on en la zona del futbolista del futbolista del futbolista del balamo? ¡No tienen sentido, menú metersran al gol! un espectáculo también ver a los colegiados en el día de hoy colegiados que vienen de Lanzarote voy aquí a pilar este partido de esta categoría segunda B y que están haciendo un buen arbitraje balón para Néstor Néstor toca para Samir Samir para Néstor la tiene Jacobo la va a perder la perdió la perdió pero la recuperan ahí Samir, Geray se la lleva Coidán la recupera Johnny Martel se la lleva Sebi toca con Sebi con Rubén Rubén que dispara Rubén con el Sebi que hicieron bien la jugada para Rubén arriba bien Rubén ahora para corregir porque ya venía Geray Rubén ahí Balón para Codo. Igan, Sebi, Sebi para Rubén. Bien, ahora la incorporación ahí de... en esa salida del equipo del municipio. Y la tiene Rubén que encara, toca con Joshua. Joshua... No llevó a la pelota ahí Rubén. Uf, cuidado esa bola ahí ahora. Que salía ahí Yoni con Geray. Y Guidán puede tener superioridad. Ahí Rubén, Joshua. Joshua que trataba de irse. Seis minutos para que termine el partido. Con el 4 a 4 y cualquier cosa. Aquí puede pasar. La reventó ahora Sebi ahí sobre Jacobo. De nuevo la revienta de nuevo ahí. Sebi, Joshua dispara. Sebi, Joshua. Sebi. 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 A Colapone, Mariño le pula, la pega, el balón se fue, bastante lejano de la portería. Bien, Mariño recupera, cuidado que puede haber superioridad, 3 para 2, el balón para Sebi, Sebi para Mariño, no llegó. Uy, qué bien ahora Goidán, tocó, el último en tocar fue el jugador del Mazorata, saque de esquina. Los equipos empatados a 4 goles y a 4 faltas, están empatados a todos, prácticamente el balón para Mariño. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pone a Co para Ayosua, Ayosua de espalda, complicado porque viene la ayuda de Garoé. Cuidado que la recupera Ayosua, puede haber peligro, el balón para el Mazorata, la roba de nuevo Ayosua. Balón para Sebi, disparó sin dejarla caer, qué disparo se sacó ahí con la izquierda. Paró Javi. Ahí la tiene Samir. Amir que se la lleva, la pone la roba, balón para Mariño, Mariño Walter. Maríño, Maríño, para Javi, qué bien lo hizo. Ahí con Raico, cómo amagó, cómo se sacó el disparo. Cuidado que viene Walter. Walter con Eligio. Viene también ahora Johnny. Estamos ya en los últimos cuatro minutos de partido. 4.25. Seguramente que ahora vendrán algún tiempo muertos, ya veremos. O no, porque el partido tiene tanto ritmo. El balón para Eligio. Eligio que la pone. El balón que viene de nuevo para Eligio que dispara. El balón, el último en tocar. Es en el jugador. Del futsal Costa Mogán. Javi, Walter. Vamos a entrar ya en los últimos cuatro. Con el 4 a 4. Puede venir la contra. Puede venir la contra. El balón para El futsal Costa Mogán. Le caía el balón ahí a Raico Ioni. Cuidado que ahora viene la recontra del Mazorata. Balón para Mariño. Mariño. Toca bien la pelota. Puede venir el peligro. Iba a decir el gol, pero... Balón de Ioni Martel. Se suceden los cambios. Sigue avanzando el partido con un ritmo endiablado. Buscando ese gol que le dé los tres puntos a uno y otro equipo. Lo están buscando los dos. Quizás con más a Inco el futsal Costa Mogán. Han jugado en casa. Y al verse ahora quizás con un puntito... Mariño, qué bien. La dejó para Raico. El balón se le marchó. 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 80 segundos, es verdad que esto en fútbol sala es un mundo a tiempo parado, balón para Joshua, Joshua que la toca para Sebi, Sebi, para abajo Javi, protege ahora Geray, se la lleva la Roma Amariño, que están todas ahora, no, bueno, pues pinta falta, quizás no, quinta falta, quinta falta. Pues ahora sí que es un momento decisivo de verdad del partido, porque ahora sí que vamos a entrar en los últimos tres minutos con cinco faltas, el futsal Costa Mogán, ahora sí que estamos ya en los últimos tres minutos, a esto le queda un suspiro, un suspiro le queda esto. Balón, cuidado, ahí la tiene. Yoni, balón para Rubén. Mariño, Sebi, llegó Javi, llegó Javi. Samir, cualquier falta ahora que haga el futsal Costa Mogán, el Mazorata tendrá oportunidad del doble penalti en la primera parte, que jugaron varios minutos con esa, con ese handicap no hubo problema, veremos en estos últimos instantes de partido. La tiene Néstor, 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 Johnny, balón para Mariño, Mariño cae al suelo, pide en falta, pero yo creo que ha sido un encontronazo, creo que ha sido un encontronazo, en donde Mariño caía y le daba, y le daba al jugador del Mazorata. Último dos minutos ya. Último dos minutillos. Último dos minutos de partido. Marinho, Marinho, Marinho la pone para que Raico la ponga para Coidán. No llegó. A esto le va a quedar 1'40, 1'40 para que o Mazorata o Futsal Costa Mogán logren un gol para Javi. Estamos ya en las últimas, en las últimas del partido, la ha tenido de nuevo el Futsal Costa Mogán ahí de por medio Raico. La pelota para Geray, Geray se marcha, cuidado que la tiene el Mazorata. Néstor la pone Samir, la acaba de salvar Yoni. Acaba Yoni de evitar el gol que le hubiese dado el quinto y la victoria al Mazorata, porque a esto le va a quedar 1'26. La pone el balón para Geray, que dispara, se marcha, que bien lo hizo, bien Yoni otra vez. Sigue el peligro, está teniéndola ahora el Mazorata. Y el portero que cae al suelo y se detiene el partido. Se detiene el partido porque el portero del Futsal Costa Mogán se queja ahí. Partido detenido, 1'13, 4'4 en el marcador. Sigue el puro, está teniéndola ahora el mejor. Recuperado Yoni, se reactiva el partido ya para el último minuto, ahora sí, último minuto. Último minuto, vamos a ver cuál es la forma con la que encaran cada uno este último minuto, pero me da que ya van a ser más conservadores que otra cosa. A ver, sigue buscando el Futsal Costa Mogán. El gol y los tres puntos que le dé la permanencia matemática que de todas formas tiene bastante encarada. bastante encarada, si uno mira la diferencia con respecto a los de abajo, que incluso podría ser matemática sin la victoria también. Lo tiene muy bien, pero es verdad que una victoria se lo daba de manera matemática sin mirar a ningún resultado en esta jornada. De todas formas hemos disfrutado un buen partido, estamos haciendo ya resumen. Buen partido aquí en el pabellón de Ligue Jarguineguín. Y salvo que esto cambie mucho, va a acabar con el 4'4. Aunque ha habido, hay tiempo muerto. Tiempo muerto en cancha. Vamos a recordar rápidamente porque nos iremos rápidamente una vez que se terminen los últimos segundos. 4'4 con los goles de Sergio, Jacobo, Garoé y Walter. Para el Mazorata y para el Futsal Costa Mogán han marcado Mariño en dos ocasiones, Sebi y Joshua. Tiempo muerto en cancha. A esto le van a quedar nada. Un suspiro, 11 segundos y va a finalizar este partido aquí en el pabellón de Ligue Jarguinegu. Pues últimos instantes y el Mazorata va a jugar con un hombre más arriba. Y va a ejercer Martín de esa posición. De portero adelantado. Para la última jugada lo va a intentar el Mazorata en la última del partido. La tiene Garoé, Néstor, Martín. Es la última, la pone el balón. Se acabó. A ver, se había acabado. Se acabó el partido. Había terminado el tiempo. Martín se queja ahora. Se había acabado el tiempo. Se saludan los dos equipos porque de haber conseguido la falta, se había lanzado desde el doble de penalti. Termina con 4 a 4, recordamos. Sergio, Jacobo, Garoé y Walter para el Mazorata, para el Futsal Costa Mogán, Mariño en dos ocasiones, Sebi y Joshua. 4 a 4. Espectáculo del fútbol, Salalquemos vivió durante estos minutos. Como siempre a ustedes, gracias por la atención. Hasta otra próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.